Bueno, en primer lugar, comentaros que ha habido un pequeño cambio de programa, porque hemos tenido un pequeño problema con el avión de Rafael Iglesias, básicamente lo perdió, con lo cual no ha podido llegar a tiempo, lo llegará mañana, entonces hemos tenido la suerte de que Alejandro Aravena ya estaba aquí, así que seguiremos con él y dará a él hoy su conferencia. Alejandro es un arquitecto que se graduó en la Universidad Católica de Chile en 1992 y que a partir de 1994 trabajó ya de forma independiente. Ha sido profesor en Harvard entre los años 2000 y 2005 y en el año 2006 se convirtió en un titular de la Cátedra Elemental de la Universidad de Chile. Una de sus prioridades ha sido siempre la vivienda social y ocupa un papel básico en su vida profesional y por ello es el director del Proyecto Elemental, que es una iniciativa que está diseñando y construyendo conjuntos de viviendas de bajo coste en Chile, con el objetivo un poco de innovar y ejemplizar. Entonces, bueno, aparte de eso, pues tiene otra serie de proyectos como son, por ejemplo, las Torres y Amesas de Santiago de Chile, la Facultad de Medicina, la Facultad de Matemáticas y su último proyecto, que son los nuevos edificios de Sunnetworks University en Texas. Entonces, bueno, no os comento nada mal, os dejo con él que os va a contar un poquito su forma de trabajar, que yo creo que es muy interesante. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Hola, buenas tardes. Lo que voy a presentar hoy, siguiendo la instrucción de Wilfrid Wang de presentar solo una obra, es el Proyecto Elemental, la iniciativa como una obra, que tiene dentro de ella varios proyectos. Pero antes de entrar a Elemental y llegar a alguna reflexión final sobre un campo de búsqueda, pero yo diría que más que de búsqueda, de trabajo para los arquitectos, que es con lo que me gustaría terminar la exposición hoy, hay dos pequeñas introducciones que ponen en contexto la aproximación intelectual, si se quiere, del proyecto elemental. Un primer asunto que creo que es interesante de debatir es que tengo hoy 45 minutos para demostrar la relación que hay entre el cuadrado y no el rectángulo y la superación de la pobreza. Dicho de otra manera, preferir un cuadrado por sobre un rectángulo, y ya saldremos del hermetismo de esta expresión con la presentación que quiero hacer hoy, es una pregunta específica, el conocimiento específico de la arquitectura que es el uso estratégico de la forma. Pero esta capacidad concreta y específica del arquitecto, que es el uso de la forma, tiene su verificación fuera de la arquitectura en una pregunta inespecífica, como puede ser la superación de la pobreza. Y podrían haber muchas otras, como el subdesarrollo, la segregación, la inclusión de la sociedad. Y el punto es si como arquitectos podemos aplicar conocimiento específico a una pregunta inespecífica que sea del interés de la sociedad toda. Lo que hay detrás de este supuesto es que ha habido una separación y que uno podría decir, podría equivocarme, pero entre los años 60 y 70, entre, por un lado, una rama de la arquitectura, que le pide a la sociedad fuero para tener libertad artística, la sociedad le entrega este fuero a los arquitectos, que pueden ser, por lo tanto, libres, artísticamente libres, pero el precio que pagan es la irrelevancia. Lo que hay, en realidad, son temas específicos, problemas específicos, que los arquitectos se inventan y que, por lo tanto, le interesan sólo a otros arquitectos, y que esos temas, en general, lo que están haciendo es complejizar una pregunta innecesariamente para contestarla de manera compleja. Cuando, en realidad, la aproximación debiera ser la inversa, una pregunta compleja, tratar de contestarla de manera simple. Frente a esta irrelevancia, uno podría observar hoy en el mundo una especie de sucedáneo para hacer como que los arquitectos importamos algo, que tenemos alguna posibilidad de diálogo con preguntas difíciles y con preguntas duras, la disciplina se ha inventado un sucedáneo, la estrategia del shock. Frente a la irrelevancia, para hacer como que somos relevantes, los arquitectos impactamos, el shock. Por otro lado, en los 70, diría yo, que hubo un grupo de arquitectos que quisieron entrar en las preguntas duras y difíciles de la sociedad, el desarrollo, la pobreza y la marginación, por ejemplo, y que era un caso en Latinoamérica, pero el precio que pagaron por participar de estas preguntas duras y difíciles fue abandonar la práctica de la arquitectura y, en general, se convirtieron en expertos de organismos internacionales con siglas, en investigadores, en sociólogos o en economistas. Y, en el fondo, lo que se terminó abandonando fue el proyecto de arquitectura, que es una herramienta sintética. Por lo tanto, de alguna manera, el desafío o una búsqueda posible es poder hoy, con conocimiento específico, con el conocimiento específico de la arquitectura, cuál es la síntesis propia de un proyecto, participar de preguntas inespecíficas que le puedan interesar a la sociedad. Eso como primera cosa. Lo segundo, una aproximación al problema del proyecto, cualquiera fuera en Elemental, viene particularmente al caso, pero no es muy distinto de lo que hacemos en otros trabajos profesionales. Esta aproximación al proyecto se podría explicar con el ejemplo de una silla. Cuando yo pensé que la silla más simple posible era esta, vi esto. Esa es la silla. Esta es una silla. Tres cosas se pueden decir de ese diseño o de ese proyecto de silla. En primer lugar, este indio a lloreo de Paraguay no tiene posibilidad, no tiene recursos, de tener ninguna otra cosa que no sea este modesto pedazo de tela como silla. Por lo tanto, aprender a diseñar en contextos de escasez es relevante. Segundo, aun cuando este hombre tuviera más recursos, otro diseño de silla no viene al caso, porque este hombre es un nómade. Solo un pedazo de tela que pueda llevar en la mano es lo que contesta con precisión la pregunta. El diseño, por lo tanto, ha de ser preciso. Y por último, este pedazo de tela que está aquí representa un cierto límite en el sentido que no se le puede seguir quitando a esto porque el sustantivo silla desaparecería y se transformaría en un puro verbo, sentarse. Por lo tanto, el diseño ha de aspirar a una cierta condición de irreductibilidad. La aproximación al proyecto, por lo tanto, sigue la siguiente ecuación. El pedazo de tela es a la silla como X es a la arquitectura. Nuestros proyectos buscan encontrar el valor más relevante, preciso e irreductible posible de X. Esto viene particularmente al caso en el proyecto elemental. Elemental lo hemos llamado un do tank. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar de think tanks. A nosotros, participar de preguntas de interés público y relevancia social, que es de lo que se ocupan en general los think tanks, nos parecía más cómodo enfrentarlo con lo que nos es más natural, cual es ejecutando y haciendo cosas. De ahí esta definición de elemental como un do tank. Eso para describir nuestra manera de operar. En la práctica elemental es hoy, aun cuando ha podido hacer muchas cosas, a esta altura una sociedad anónima que tiene accionistas, entre ellos la Universidad Católica y la Compañía de Petróleo de Chile, más los socios gestores. Y en conjunto tratamos de ocuparnos de la mayor cantidad de proyectos posibles en la ciudad que puedan transformarla en una fuente de equidad. Si yo explicara muy brevemente este mapa de proyectos en los cuales Elemental está trabajando, yo hoy día voy a hablar principalmente del proyecto de Iquique, el primer proyecto de vivienda social dentro del marco de la política habitacional existente en Chile y dentro de las leyes del mercado, 100 viviendas en el desierto, luego de haber durante dos años trabajado en identificar cuál era el problema que había que resolver en vivienda social. Cuando creímos tener un punto, coincidió que el gobierno nos contrató para desarrollar este proyecto, pero podía ser que lo que fuera válido para el proyecto de Iquique no fuera válido para otras realidades de Chile. Por lo tanto, en paralelo, ideamos un concurso internacional para cubrir otras realidades en Chile y eventualmente construir todos estos proyectos a lo largo del territorio internacional siempre dentro del marco de la política vigente. Producto de la experiencia de Iquique, más los proyectos que se ejecutaron acá, hay encargos nuevos en Elemental en los cuales estamos trabajando hoy y estamos hablando de un orden de 2.000 viviendas en un país donde se construyen 20.000 al año en el nicho específico dentro del cual trabajamos. Pero por primera vez, y esto es muy reciente, hace unas 3 semanas atrás, Elemental va a empezar a trabajar fuera de Chile, recibimos dos encargos en paralelo, no están conectados entre sí, en México, 11.000 unidades uno, 30.000 unidades el otro, una escala para la cual no nos sentimos preparados, pero quizás tan poco preparados como estábamos en el año 2000 cuando partimos haciendo vivienda social y del éxito o del fracaso de eso supongo que se enterarán en el futuro. Pero al mismo tiempo, en Elemental, tanto esta vertiente como esta vertiente y la de acá es vivienda, pero hemos empezado a trabajar en una cantidad de otros proyectos urbanos que puedan hacer de la ciudad una fuente de equidad que pueden estar ligados al espacio público, ferias, colegios, centros, parques metropolitanos, asociaciones con otros ministerios como obras públicas, consultorías para el metro de Santiago, por ejemplo, o incluso alianzas con los medios tal de poder, al mismo tiempo, influir en política pública como influir en la opinión pública al momento de discutir sobre vivienda y sobre ciudad. En naranjo aparecen las distintas fuentes de financiamiento que ha tenido Elemental en los distintos momentos. En un primer instante conectado a la universidad y a nuestros propios sueldos de profesores, tanto en la Católica de Santiago como en Harvard, luego, asociado a un fondo de investigación y desarrollo tecnológico, tuvimos que, de alguna manera, disfrazar el proyecto Elemental de Innovación Científica para poder acceder a fondos importantes. Los fondos disponibles en arquitectura no nos servían para la pregunta que queríamos contestar y producto de eso, casi involuntariamente, hay un par de desarrollos de patentes que han salido fruto de esta investigación científica, fuertemente los aisladores sísmicos de bajo costo que esperamos poder implementar a partir de la nueva generación de proyectos. Entonces, en este conjunto de proyectos que Elemental trabaja, muy breve, voy a dar algunos ejemplos de gestión, de cómo son más bien pocas las veces donde recibimos un encargo y las más somos nosotros quienes identificamos algún problema en la ciudad y buscamos la manera de poder llevar adelante estos proyectos que traigan alguna contribución pública construyendo. De ahí el nombre DoTank. Por ejemplo, este es muy reciente, de hecho hoy en la tarde recibí un mail que hubo una reunión con el Ministro de Obras Públicas, bastante favorable al proyecto y lo que estamos tratando de hacer para el Parque Metropolitano de Santiago, son 600 hectáreas, es construir desde hace muchos años, es un proyecto que había empezado el año 97, un espacio público que recorra la base del cerro, un antiguo canal de regadido que sería el único espacio público, horizontal, continuo en Santiago. No existe un espacio público de esta escala en la ciudad. 97, hasta el 2007 son 10 años en que no hemos encontrado la manera de ejecutarlo. Y finalmente, que es esto, esta especie de paseo peatonal que recorre la base del cerro. Finalmente, hace unos dos años, probablemente, en la zona más rica de Santiago, que concentra quizá el 80% del ingreso per cápita en este lado de acá, aun cuando no en este lado de aquí, aparecieron proyectos urbanos de infraestructura, autopistas urbanas, que van a traer un enorme caos vial a todo este núcleo de la ciudad y a propósito de este caos, nos pareció que había una oportunidad urbana. Lo que me interesa, más que explicar el proyecto específico, es el esquema en que funciona un proyecto. En Chile existe una política del Ministerio de Obras Públicas que permite que un privado identifique alguna necesidad en la ciudad. Si es capaz de demostrarle al Ministerio que es un proyecto que va a tener viabilidad técnica, económica, social, ambiental, etc., el Ministerio eventualmente puede declarar ese proyecto de interés público. Desde el momento que lo declara, el Ministerio se compromete a hacer una licitación pública internacional y quien haya sido dueño de esta idea, obtiene un 5% de ventaja que puede vender a algún consorcio para la licitación o derechamente asociarse para proyectos, y aquí están los montos en que se trabajan hasta 20 millones de dólares, la ventaja es de 8%, para proyectos entre 20 y 100 millones de dólares, 5%, y 3% para proyectos sobre 100 millones de dólares. Esto puede hacer la diferencia para que un consorcio se adjudique una licitación y de ahí la relevancia de obtener esta declaración pública. Se compromete además la empresa que gana esta licitación pública a pagar los estudios que se hicieron en el proyecto. Y este esquema nos permite, por ejemplo, a nosotros ir a identificar proyectos relevantes que están testeados, obviamente, por el nivel de necesidad que la sociedad vea en ellos, y en ese caso se arma todo el proyecto, su financiamiento, tanto del trabajo profesional como de la construcción. Y de nuevo, no voy a entrar en demasiados detalles, pero hay una inversión del orden de 200 millones de dólares que va a ser muy conflictiva, hay 2 millones de metros cuadrados nuevos que se van a construir en esta zona de la ciudad, conflictos viales, 9.000 autos por hora, se esperan 25.000 estacionamientos nuevos de aquí a dos años, y frente a este conflicto nosotros, se ve algo aquí ya de la construcción de esta autopista que está aquí, toda esta zona de aquí es la que va a hacer colapsar toda la parte oriente de la ciudad, estamos hablando de 2 millones de personas afectadas por este conflicto, y a partir de esta hebra vial, por decir así, nosotros estamos trabajando en proponer sistemas de transporte público, un tren ligero, sistemas de estacionamiento en la periferia de este centro, y espacio público que conecte la ciudad con su parque más importante, situación que hoy no existe, un espacio que probablemente sea el más igualador y democrático que vaya a poder tener Santiago. Otro ejemplo, las ferias libres, 8 millones de personas al mes compran el 80% de las frutas y verduras frescas en los mercados en la calle, esta es la distribución de los mercados itinerantes en Santiago. Al mismo tiempo, esos lugares son espacios públicos deteriorados que son una oportunidad de dotar de infraestructura pendiente a las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Por lo tanto, este proyecto que ha sido sumar las ferias que son un conflicto para los vecinos, con el espacio deteriorado para producir nueva infraestructura pública en los lugares que más lo necesitan. O el proyecto de un incendio reciente en el edificio que fue la sede de gobierno de Allende, con propuestas de remodelación de este proyecto, o lo que nombraba recién, el trabajo elemental en un aislador sísmico de bajo costo, en este caso en teflón, cuatro veces más barato que cualquier tecnología antisísmica conocida hasta ahora y que esperamos sea una revolución particularmente en el mercado de la vivienda social. Yendo al caso específico de la vivienda, ¿cuál es el punto? En el mundo hoy se sabe cómo producir cantidad de unidades de vivienda al año, cobertura. El desafío pendiente es si por ese mismo monto podemos hacer además viviendas de calidad. Si uno va al Banco Mundial, si va al BID en Washington, hay conocimiento para producir cantidad, lo que no se sabe es cómo producir al mismo tiempo viviendas de calidad. La pregunta es, ¿qué entendemos por calidad? No sé el caso en España, pero en Latinoamérica y en general en el tercer mundo, la crítica normal que se le da hacia la vivienda social es que son viviendas pequeñas, inaceptablemente pequeñas y que están mal hechas, que están mal construidas, que se tienden a deshacer. Por lo tanto, la lógica común, la opinión pública exigiría que una vivienda de calidad fuera más grande y mejor construida. A nosotros nos pareció que por esa vía se ha venido contestando bien la pregunta equivocada. En vivienda social, el punto nuestro ha sido diseñar de tal forma que la vivienda de las familias más pobres tenga capacidad de aumentar de valor en el tiempo. El presupuesto nacional de vivienda es probablemente el único ítem que podría caer en la categoría de inversión y no de gasto social. Todos nosotros, cuando nos compramos una vivienda, esperamos que aumente de valor en el tiempo. En el caso de la vivienda social, en un porcentaje inaceptablemente alto, eso es más parecido a comprarse un auto que a comprarse una casa. Cada día que pasa vale menos. Y eso es un desastre para la familia pobre, que el subsidio de vivienda representa la ayuda más significativa que va a recibir por parte del Estado una única vez en la vida. Y para el Estado, con excursos siempre escasos en el tercer mundo, es un pésimo manejo de los fondos públicos. La escala de este problema, que si uno, y es lo que hemos hecho en el proyecto elemental, identificar condiciones de diseño que permitan esperar que esa vivienda se valoriza en el tiempo, no depende sólo de la arquitectura. Pero la arquitectura puede contribuir con cinco variables de diseño específicas, que son las que hemos ocupado en el proyecto elemental, para esperar que esas viviendas se valoricen en el tiempo, en conjunto con lo que estén haciendo los ministerios que financian, los ministerios de trabajo social, los ministerios que hacen la educación, etc. Nuestro aporte, en el caso de Chile, va a ayudar a dos millones de personas o a diez billones de dólares de inversión. En el caso de Latinoamérica estamos hablando de una necesidad para doscientos millones de habitantes. Por lo tanto, el problema es relevante y la arquitectura tiene conocimiento específico que aportar a esta pregunta inespecífica, cuál es la superación de la pobreza por medio de los proyectos de vivienda. El marco en el cual decidimos trabajar desde el primer día fue el de la política habitacional vigente en Chile. Hasta el año 2001 se componía de un subsidio de tres mil setecientos dólares del Estado a la familia, un ahorro de la familia de trescientos dólares que se sumaba a una deuda bancaria del orden de siete mil dólares y con estos diez mil y algo dólares se debía construir los proyectos de vivienda. El año 2001 cambia la política y en este momento de cambio el mercado se encuentra sin proyectos para enfrentar una pregunta nueva y fue el momento en que Elemental empieza a trabajar en poder contribuir a una pregunta para la cual el mercado no tenía una respuesta. Ni la política ni el mercado tenía una respuesta. La nueva política habitacional consiste en aumentar el subsidio prácticamente al doble, a más de siete mil dólares, se mantienen los trescientos dólares de ahorro de las familias, pero se suprime la deuda de la vivienda. Hay más subsidio directo, pero el monto final con que se debe construir es menor que el que se venía construyendo hasta el 2001. Con siete mil quinientos dólares hay que comprar el suelo, hacer la infraestructura y la organización y construir la vivienda. Esas reglas del juego son con las cuales aceptamos trabajar. Después de un par de años de trabajo creímos tener un punto, pero este punto para aprobarlo y abandonar el plano inofensivo del trabajo de las universidades, del papel o de las pantallas de computador, se tenían que cumplir dos condiciones. Había que construir y construir siguiendo las mismas reglas del juego del mercado. En ese momento el gobierno de Chile se entera de estos desarrollos que veníamos haciendo y nos encarga para un proyecto en el norte de Chile, en la ciudad de Iquique, en el desierto, que llevaba 30 años sin solución, ver si con estos nuevos desarrollos podíamos dar una respuesta. La ecuación que había que resolver era la siguiente. Radicar, es decir, dejar ahí donde llevaban 30 años viviendo de manera ilegal estas familias, usando un subsidio de siete mil quinientos dólares con los cual comprar el suelo, hacer la urbanización y construir las viviendas, que en el mejor de los casos permiten construir 30 metros cuadrados en un terreno de 5.000 metros o media hectárea. Esto es el campamento ilegal de la Quinta Monroy, una configuración laberíntica con pésimas condiciones ambientales, con problemas serios de tráfico de drogas y de delincuencia asociados a un espacio público de difícil control. Esto era el campamento de la Quinta Monroy al año 2003. Pero aun cuando las condiciones de vida aquí eran muy malas, la ciudad que estaba alrededor era altamente deseable de ser conservada para que las familias tuvieran acceso a las oportunidades que esa ciudad ofrece. Trabajo, transporte, salud, educación, recreación. De hecho, las oportunidades que la ciudad ofrecía se reflejaban en el valor del suelo. Tres veces más que lo que la vivienda social venía pudiendo pagar hasta entonces en Chile. Lo que hicimos fue identificar con los fondos públicos la mitad de la casa relevante que hacer, en el sentido de que la plata alcanza para construir del orden de 30 metros cuadrados, que es la mitad de una vivienda, y cuando los fondos públicos alcanzan para la mitad de una casa, la pregunta relevante es, ¿qué mitad hacemos? Una política pública debiera ser aquella mitad que una familia por su cuenta nunca va a poder lograr. Esas cinco condiciones del diseño de una vivienda, que es difícilmente abordable por una familia de forma individual, que son estas que están acá, son las mismas cinco condiciones que permiten esperar que una vivienda se valorice en el tiempo. Un ejemplo. A un proyecto de vivienda social, más que preguntarle cuánto, cuántos metros cuadrados tiene, cuántas terminaciones tiene, hay que preguntarle dónde. Lo relevante en el despegue económico, en la integración social de una familia, es cercanía a la red de oportunidades. Y los suelos bien ubicados en la red de oportunidades de las ciudades son caros. La única manera, con el mismo monto del subsidio, de pagar suelos más caros, es teniendo densidades suficientemente altas que permitan prorratear ese costo del suelo. Pero como se pueden construir solo 30 metros cuadrados, tienen que ser altas densidades que permitan el crecimiento posterior de las viviendas. Eso es por nombrar un punto que una vez que una familia recibe una vivienda en un lugar de la ciudad, nunca va a poder modificar esa localización. Por lo tanto, es relevante hacerlo bien desde el comienzo. En amarillo está siempre el mecanismo o la operación de arquitectura específica que permite lograr esta operación o esta aspiración o meta inespecífica. Y así, este conjunto, no voy a entrar demasiado en detalle, podemos dejarlo, si les parece, para la discusión posterior. Las diapositivas que vienen a continuación son exactamente las mismas diapositivas, no en inglés, obviamente, que les mostramos a las familias para comunicar que estábamos frente a un problema. Todo este trabajo tenía que ser hecho con el supuesto de una participación de las familias, una cláusula de la política habitacional completa, y participación para nosotros, en primer lugar, significó información y comunicación de restricciones. Se nos decía, en todos los tonos, que una familia nunca iba a aceptar una solución que no fuera una casa aislada en un lote. Lo que una familia aspira como solución habitacional de toda una vida es tener una casa en su propio terreno. Si eso era lo que las familias estaban esperando, bueno, podíamos alojar 30 familias en ese terreno. 70 se tenían que ir a la periferia, que en este caso, en esta ciudad, está fuera de la ciudad, en el desierto, a 45 minutos del trabajo, la educación y las oportunidades. Cuando uno puede hacer usos tan ineficientes del suelo, hay que buscar suelos que cuesten cercano a nada. Y esos suelos son los que están en las periferias de las ciudades latinoamericanas, marginados, segregados, y que explican estos cinturones de resentimiento que padecemos en todas las ciudades del tercer mundo. Pero supongamos que nos hubieran regalado el terreno. La unidad aislada en un lote tiene muy poca capacidad de controlar el autocrecimiento posterior en el futuro y genera, en realidad, estos barrios. Ahí en alguna parte se alcanza a ver el techo de una unidad de vivienda que ha sido fagocitada por la autoconstrucción, lo que produce barrios deteriorados producto de la intervención individual. Y si mi casa está en un barrio que no vale nada, mi vivienda no vale nada. Por lo tanto, acordamos con las familias que si esto es lo que estaban esperando, esto no era una alternativa. Dijimos entonces, veamos este otro esquema disponible en el mercado, la vivienda en hilera, pareada por dos muros en dos pisos. Nos iba un poco mejor 60 unidades de vivienda, todavía no lo suficientemente bien. Pero además de 40 familias tener que escoger irse a la periferia, cada vez que uno quiere crecer en el escenario donde el ancho de la casa se ha hecho coincidir con el ancho del lote y más aún con el ancho de la habitación, estas viviendas miden 3 metros de ancho, cada vez que se quiere crecer, las nuevas habitaciones bloquean baños y cocinas o obligan a circular por dentro de otra habitación, por lo tanto, más que eficiencia en el uso del suelo, lo que obteníamos era hacinamiento. Esto, por tanto, tampoco era una alternativa. Lo último disponible en el mercado era la construcción en altura. En Chile se llaman blocs. Las familias del proyecto de Iquique dijeron que si nosotros siquiera osábamos proponer el bloc como una solución, se iban a huelga de hambre. Y la razón es que los edificios bloquean el crecimiento y estamos trabajando en un nicho donde se necesita crecer al menos al doble. Y esto es lo que ocurre en los blocs que se han construido en la periferia donde la necesidad por crecer es tremenda. Por lo tanto, esto tampoco era una alternativa. ¿Qué hacer? Estábamos obligados a innovar. Y esto fue un acuerdo razonado con las familias y con el equipo de profesionales trabajando en el proyecto y con el ministerio que tenía que estar dispuesto a aceptar una tipología distinta porque nada del conocimiento disponible resolvía la ecuación. Lo que hicimos, por tanto, fue invertir la formulación del problema. En vez de pensar la mejor unidad de vivienda por 7.500 dólares y repetirla, digamos, 100 veces, pensamos, ¿cuál es el mejor edificio de 750.000 dólares que podemos hacer y a este edificio pongamos las condiciones que albergue a las 100 familias y que albergue los crecimientos? El problema de un edificio, como vimos recién, es que no acepta el crecimiento. Eso es cierto, salvo en la planta baja y en el piso superior. Porque la planta baja siempre podrá crecer, aunque sea ilegal, sobre el suelo que tiene al lado, horizontalmente, y la planta superior siempre podrá crecer verticalmente hacia el aire. Lo que hicimos, por tanto, fue hacer un edificio que tuviera solo el primero y el último piso. Y lo desplazamos en el frente del lote de tal forma de cubrir al menos un 50% del espacio público y evitar así el deterioro producto de la autoconstrucción. Este esquema fue repetido hasta conformar los espacios públicos, esperando que en los intersticios que dejaba el esquema de propiedades superpuestas ocurrieran los crecimientos en el futuro dentro de estructuras seguras, proyectadas y calculadas inicialmente por nosotros. ¿Cuál es la relación, por lo tanto, entre el cuadrado, no el rectángulo, y la superación de la pobreza? La lógica o la intuición a priori dice que en una organización la eficiencia viene por tener lotes con poco frente y mucho fondo para un mismo metraje. Son menos matrices, menos redes, menos calles. Por lo tanto, a menor frente y mayor profundidad para un mismo superficie de predio individual habría, en principio, una mayor eficiencia. Pero en este caso, la eficiencia venía dada porque al estar en mitad de una manzana de esta toma ilegal de terreno, la cantidad de esquinas interiores era mayor que la normal en un predio. Y el cuadrado era el único tamaño de lote que nos permitía rotar suficientes cantidades de veces sin perder el problema de acomodar cada vez que uno llega con un lote rectangular a una esquina. Esta eficiencia de la rotación permitió colocar más viviendas que teniendo lotes rectangulares. Al colocar más viviendas y tener mayor densidad, pudimos siquiera comprar el suelo a un precio tres veces superior a lo que el mercado de la vivienda social pagaba. Y esas familias, al poder radicarse en ese lugar, conservaron sus redes sociales y laborales, no perdieron el empleo y por lo tanto pudieron mantener la economía familiar frágil, si se quiere, pero que hasta ese momento tenían y frente a la cual habría sido una condena para siempre si hubiéramos tenido que llevarlo a terrenos en la periferia segregados de esa red de oportunidades. Por lo tanto, desde muchos ámbitos económicos, políticos, incluso sociales, conocíamos el tamaño del lote. Lo que nos podían ofrecer otras disciplinas era este manejo específico de la forma y geometría del lote tal de lograr esta mayor eficiencia. Por lo tanto, un manejo de una forma específico para responder a un problema inespecífico que es localización y la directa relación que hay con conservar la red social de las familias más vulnerables. El esquema de Iquique, por lo tanto, tiene un lote de 9 por 9 metros con una unidad inicial de 6 por 6 metros. Esto mismo es multiplicado linealmente para tener las configuraciones urbanas que uno vaya armando. Una loza de hormigón que separa una casa en primer nivel de un duplex en segundo nivel, duplex que en vez de la casa tienen solo 6 metros de frente a diferencia de los 9 metros de frente de la casa. Este es un duplex, este es otro duplex, este es otro duplex. En dos niveles, 3 por 6 metros, 18 en dos plantas, son los mismos 36 metros de la casa. Con acceso directo al espacio público, hay evidencia que en estos entornos sociales frágiles todas las circulaciones comunes, los espacios compartidos no se pueden mantener, son fruto de deterioro y de conflicto. Esto es lo que podíamos entregar con dineros públicos el día 1 y esperábamos que en los intersticios las familias completaran su segunda mitad de las viviendas. Todo este proceso había que poder seguir transmitiéndolo a las familias ocupando todas las herramientas disponibles. Andrés Giacobelli, ingeniero de transporte, uno de los fundadores de Elemental, explicándole a la familia del proyecto de arquitectura que curiosamente para nuestra sorpresa se demoraron algo así como tres segundos en aceptar esto que a nosotros nos tenía muy nervioso, una casa abajo con un departamento arriba, que todo el mundo decía a las familias no van a aceptar vivir una sobre la otra. La razón fue que hace 30 años solo había 50 ocupantes ilegales de este lote que con el tiempo construyeron sobre sus viviendas unos departamentos que subarrendaban ilegalmente a una segunda generación de ocupantes ilegales. Eso explicaba la alta densidad. Lo que no habían podido lograr era este conjunto de condiciones que espontáneamente difícilmente uno puede regular especialmente estructuras, espacios públicos, ventilaciones, estándares de construcción. Talleres de trabajo con la familia para explicar reglas del juego de crecimiento de qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer con reglas binarias, simples, sí o no. A veces en grupos grandes, otras veces en grupos pequeños, los líderes que hablan en asambleas grandes no son los mismos que hablan en grupos pequeños y nos interesaba identificar con precisión necesidades a una escala más fina. Talleres de reunión con las familias trazando casi solo con piedras, no teníamos más recursos que eso, los tamaños de las casas. Y les pedíamos sistemáticamente a las familias que dibujaran y escribieran para verificar si estábamos entendiendo en común este proyecto de vivienda y lo que ello significaba. Les pedíamos, por lo tanto, a los jefes de hogar de las familias que dibujaran el proyecto a ver qué estaban entendiéndose de esta proposición, las fachadas, las ampliaciones, siempre en el último lugar que uno querría que ocurriera, los patios, y esto es lo que las familias tenían como expectativa que iba a ser su proyecto de vivienda. Nuestra competencia era esta, estas construcciones de 6 por 6 metros, no es muy distinto de lo que hacemos, pero en la periferia de la ciudad a 45 minutos en el plano superior del desierto, fuera, en una ciudad que ha acumulado pobres y que es un lugar de conflicto social de muy difícil manejo. Y teníamos que poder probar que por el mismo dinero podíamos construir en el centro de la ciudad, pagando un terreno tres veces más caro, esto. y sobre todo confiar que las familias al no perder los trabajos iban a poder invertir en sus viviendas, cuestión que empezó a ocurrir casi al día siguiente. Gracias. Nuestro punto era este. Si la primera mitad de la casa, los primeros 36 metros cuadrados costaron 7.500 dólares, los segundos 36 metros cuadrados que hicieron las familias contratando a trabajadores, no los construyeron necesariamente ellos mismos, les costaron en promedio 750 dólares. La razón es que las familias nunca tuvieron que hacer estructura porque están hechas por nosotros. Los tamaños del vacío están pensados para no perder material y en general rehusar la panelería frágil, si se quiere, en que vivían en las condiciones irregulares hasta antes del proyecto de vivienda. Esto permitió que ese relleno fuera hecho por un décimo de la inversión inicial. 7.500 dólares iniciales más los 750 dólares autoconstruidos igual 20.000 dólares. Este es el valor de las viviendas a un año de entregada. Eso es un traspaso de valor directo a la familia que más lo necesita y que sistemáticamente recibimos como feedback de las familias es que esto es lo que ellos van a poder heredarle a sus hijos, un patrimonio. Esto es lo que podemos entregar por ese monto y aquí se ve claramente dónde están las prioridades y las opciones. No hay terminaciones, no hay pavimentos, no hay prácticamente muros, esto es lo que podíamos entregar como cocina. Sin embargo, era prioritario para nosotros gastar los recursos públicos en poder comprar el terreno más caro porque si comprábamos ese suelo bien ubicado y conservado en el trabajo sabíamos que iban a poder al poco tiempo hacer esto en el caso del duplex en uno de los puntos decía ADN de clase media no había en Chile hasta ese momento una vivienda social donde ocupiera una cama matrimonial tener estándar de clase media significaba poner en un dormitorio una cama donde pudiera estar en la pareja este tipo de cuestiones que es natural para la clase media le estaba vedado a las familias pobres y nos parecía que era de los mayores problemas o frutos de conflicto social que las familias manifestaban. El estándar del baño por ejemplo que quepa una tina no un receptáculo de ducha una tina obviamente eso es lo que podíamos entregar nosotros esto de autoconstrucción. que en el living quepan muebles quepan sillones y sofá algo que no ocurre en vivienda social en Chile. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que en vivienda social? ¿Qué es lo que y como el escepticismo todavía duraba este concurso mundial sirvió para aprobar otras situaciones también en una situación desértica pero en terrenos en pendiente en una ciudad del norte de Chile Antofagasta. Esta es la línea de las fundaciones este es el centro de la ciudad. En el sur de Chile 4.000 milímetros de lluvia al año el problema eran los metros cúbicos más que los metros cuadrados al mismo tiempo que se está explicando el proyecto a las familias en el terreno si se fijan hay otras personas de Elemental hablándole a los medios de comunicación asegurándonos que otras familias van a recibir la misma información y que los políticos van a recibir también la misma información. O quizás lo que vaya a ser el mayor éxito de Elemental es haber podido después de 5 años volver a construir dentro de los límites de Santiago no se estaba haciendo vivienda social dentro de Santiago porque el suelo es demasiado caro todos los proyectos nuevos estaban al menos a 2 horas del centro de la ciudad este es un proyecto que por la densidad alcanzada con viviendas individuales cada una con patio está a 20 minutos del centro pero más importante que eso las familias beneficiarias del proyecto viven aquí y se van a trasladar al otro lado de la calle de nuevo manteniendo intactas sus redes sociales y laborales a partir de esta casa de nuevo los talleres de participación para acordar reglamentos de copropiedad de cómo esto va a ser modificado en el futuro no nos interesa un control plástico de la fachada simplemente que hayan acuerdos entre los vecinos sobre cuáles van a ser las reglas de convivencia o este proyecto también en Santiago que para nosotros es muy emblemático porque con una casa y un departamento encima pudimos alcanzar 900 habitantes por hectárea de densidad con 7500 dólares de subsidio por último para terminar una reflexión sobre este conjunto de proyectos que creo que es una búsqueda un desafío y una oportunidad extraordinaria que tenemos los arquitectos frente a nosotros espero tratar de hacerlo lo más sintético posible probablemente muchos hayan visto el informe de Economist en mayo del 2007 que el mundo se mueve hacia la ciudad este año habremos cruzado el umbral de tener más población viviendo en la ciudad que en el campo por primera vez en la historia de la humanidad 3% vivía en las ciudades en el 1800 13% en el 1900 cruzamos el umbral del 50% de habitantes del mundo viviendo en ciudades lo cual en principio es una buena noticia en el sentido de que la ciudad es un invento humano eficiente y poderoso para incrementar la calidad de vida de la gente por muy antiintuitivo que sea cada indicador que uno quiera tomar en la ciudad salud pública mortalidad infantil alfabetización empleo lo que quieran es mejor en la ciudad que en el campo por lo tanto tener más gente viviendo en las ciudades en principio es una buena noticia porque a más gente se le puede dotar de manera eficiente de calidad de vida este es el invento que el hombre ha hecho que en principio haría decir que esto es una buena noticia de hecho dice Rakesh Mohan del Banco Central de India que si uno mira por ejemplo el ingreso el producto interno bruto de Corea y Argentina de hace 30 años eran más o menos similares y hoy en día el de Corea es varias veces y lo mismo ocurre dice Mohan para Japón Singapur Malasia Hong Kong en general dice él uno podría observar que todas estas sociedades tuvieron un salto en su crecimiento en su desarrollo en las oportunidades que son capaces de ofrecerle a su población y se pregunta Rakesh Mohan ¿por qué? dice el común denominador de estos países es que todo esto ocurrió en un contexto de economía globalizada que hace una diferencia de cómo ha sido el proceso de urbanización hasta ahora la razón dice Mohan es que a esta altura del partido los bienes los productos cuestan más o menos lo mismo en cualquier lugar del mundo la diferencia entre las ciudades la eficiencia con que son capaces de mover estos bienes productos y servicios lo que hay en común en estas economías es que estos son fueron países altamente urbanizados y que para hacer eficiente este movimiento de bienes y servicios invirtieron fuertemente en infraestructura y cuando las poblaciones están concentradas en ciudades cada dólar invertido en infraestructura alcanza a más personas se es más eficiente con la inversión pública en infraestructura que es lo que hace la diferencia de las economías en el mundo de hecho dice Mohan uno puede observar un corredor urbano que va desde Tokio hasta Sidney Corea tiene un 70% de su población concentrada en dos regiones urbanas pero dice además Raquel Mohan que es lo próximo la diferencia dice va a estar en las áreas blandas de la infraestructura en la producción de conocimiento los profesionales una cierta elite que en el mundo es capaz de hacer esta diferencia en la creación de conocimiento que va a tener que circular eficientemente por las estructuras las infraestructuras en las que se invirtió tiene una particularidad en la economía globalizada gana más o menos lo mismo también en cualquier lugar del mundo por lo tanto la inversión urbana que uno observa en los países del primer mundo es crear condiciones de las ciudades capaces de atraer a estos creadores de conocimiento la lógica de inversión que uno mira casi todo en todos los países del primer mundo en Europa o en Estados Unidos Chicago probablemente sea el caso más emblemático eso dice Mohan le va a poner al tercer mundo una enorme presión por poder retener en sus ciudades a estos creadores de conocimiento ciudades que están afectadas por conflictos sociales por resentimiento por violencia por lo tanto que hacen cada vez menos apetecible para los que van a producir la diferencia en el despegue económico de los países de vivir en estas ciudades por lo tanto hay un incentivo desde ese punto de vista a crear ciudades más inclusivas pero aún así lo que en principio de este proceso de urbanización es una buena noticia tiene una contracara la mala noticia es que hoy tres mil millones de personas viven en ciudades mil millones están bajo la línea de pobreza al 2030 se espera que haya cinco mil millones de personas viviendo en ciudades dos mil millones bajo la línea de pobreza el proceso de urbanización va a ocurrir además en los países más pobres y fuertemente en los países que están dentro de los trópicos lo puede uno leer en el Economist o en cualquiera de reporte casi a esta altura también es un lugar común que el desafío del mundo para poder absorber este movimiento de masas de pobres hacia las ciudades va a ser construir una ciudad de un millón de habitantes por semana con mil dólares por familia durante los próximos 20 años y para eso hay un reporte del Washington Post de agosto de este año que dice que hay corroborado por gente como Raquel Mohan que estaba antes en el Banco Mundial podemos conversar de esto hay disponibles 150 trillones de dólares por lo tanto no es la liquidez o no es el dinero el problema el problema es que no hay proyectos el secretario de Estado de Finanzas del Estado de Río de Janeiro ex vicepresidente del Banco Mundial tiene 14 billones de dólares para invertir en la ciudad no tiene proyectos por lo tanto si todo lo que ha hecho Elemental hasta ahora ha sido con 10 mil dólares bueno hay que poder pensar qué vamos a tener que hacer por mil dólares y estamos trabajando en algunos proyectos que son básicamente la pura infraestructura o un acueducto básicamente no voy a entrar de nuevo en detalle que pueda servir de soporte para alojar a esta enorme masa de gente que se va a acercar a las ciudades esto en paralelo con los proyectos que mostré al principio de usar la ciudad como fuente de equidad porque por un lado está la vivienda quedando bien localizada en la ciudad y por otro lado hay que dotar de servicios de infraestructura y de oportunidades a esa gente que está viviendo en general en paños que son casi solamente acumulación de casas por lo tanto tenemos un desafío inédito de una magnitud y de una escala que nunca antes hemos tenido en la historia de la humanidad de hacer ciudades que sean al mismo tiempo fuente de riqueza y fuente de equidad y es tal la magnitud del desafío que lo único que a nosotros se nos ocurre es una idea del poeta chileno Nicanor Parra que dice que solo para enfrentar un desafío así la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas gracias y la derecha